En lugar de esto, la Francia perdió con su inacción cerca de 500 mil hombres y sufrió su destino rutinariamente a lo que no estábamos acostumbrados tiempo había. Pero quizá hablo muy ligeramente y sin conocimiento de cosas, tal vez me responderán victoriosamente citando a mi localidad y a algunos obstáculos de salud de las tropas. La falta de recursos, la de órdenes, aunque el operador trató de darlas en este sentido, en fin, el temor de disparatar el plan principal o el de exponerse a una responsabilidad demasiado grande. Pero no sería más bien porque el verdadero foco de estos elevados conceptos y de su heroica ejecución no reside más que en Napoleón y que donde él no se hallaba como ha podido notarse muchas veces las cosas quedaban abandonadas a su marcha ordinaria. De cualquier modo que sea, en el momento de la capitulación de Danzig, algo de esto se hizo presente al general en jefe que mandaba el ejército en aquella plaza. Es verdad que la idea vino de un oficial muy inferior, pero con la temeridad, audacia y éxito le daban algún derecho a imitar semejante opinión. Este fue el capitán Chambour, jefe de aquella compañía franca que se cubrió de gloria durante el sitio. De siete al ocho, en una larga conversación privada, habló el emperador de nuevo de todos los horrores de nuestra situación presente y agotó los cálculos de un porvenir más halagüeño. Después de todos estos puntos que no puedo citar aquí, abandonándose a su imaginación, decía que ya no había para el otro domicilio que la Inglaterra y la América. Su inclinación sería por esta última porque, en ella decía, sería verdaderamente libre. Oh my gosh. No aspirando ya más que a la independencia y al reposo y entonces formando su novela, se consideraba cerca de su hermano José y rodeado de una pequeña Francia. Sin embargo, la política observada podía decidirle por la Inglaterra, siendo quizás esclavo de los acontecimientos. Por lo demás, debía sacrificar su existencia a un pueblo que había hecho por él más de lo que él mismo le había pagado en recompensa. Y entonces compañía también otra novela. Siguiendo la conversación, pasó a decir que no podía persuaderse de que muchos de los que rodeaban y formaban su corte creyese la mayor parte de los absurdos y cuentos ridículos que se habían propagado sobre él, llegando hasta dudar de la falsedad de los horrores con que se manchaba su carácter, que en tal concepto le criamos, resguardado con una coraza en medio de nosotros, esclavo del presentimiento y del fanatismo, sujeto a algunos excesos de rabia o de epilepsia, que había dado garote a Pichigru, ha hecho cortar la cabeza a un capitán inglés, y su ataque contra nosotros era merecido. En cierto modo, no teníamos otra cosa que responder sino que era tal la reunión de las circunstancias que la mayor parte de su seguido se hallaba entonces respecto de esto a la misma altura del vulgo. Algunas veces veíamos a su persona, decía yo, pero no teníamos comunicación alguna con ella y todo era misterio para nosotros. Nadie se presentaba en la palestra para refutar el paso que una multitud oculta y algunos cercos de él por extravagancia o mala intención. Solo se ocupaban de un horario continuo en cuanto a mí confesé de buena fe no haber tenido hasta entonces un desierto de su carácter, aunque me disoniaba de haberlo adivinado en parte. Y, sin embargo, observó el emperador, usted me ha visto y oído muchas veces en el Consejo de Estado. Por la noche, después de la comida se habló de religión, el emperador se entendió mucho sobre esta materia. Voy a transcribir con esmero el resumen enteramente característico sobre un punto que sin duda ha debido excitar muchas veces la curiosidad de infinitos. El emperador, después de un movimiento muy vehemente, dijo, todo comprueba la existencia de un dios. Es indudable. Pero todas las falsas religiones son, evidentemente, hijas de los hombres. ¿Por qué hay datos? ¿Por qué no ha existido siempre la nuestra? ¿Por qué es exclusiva? ¿A dónde han ido a parar los hombres que nos han precedido? ¿Por qué se desecretan, combaten y exterminan esas religiones? ¿Y por qué ha sucedido esto mismo en todos los tiempos y lugares? ¿Por qué los hombres son siempre los mismos? ¿Y por qué el ministro de ellas ha manifestado en todas partes el fraude y la impostura? No obstante, decía el emperador, en cuanto tuve el poder en mi mano, me apresuré a restablecer la religión cristiana. Me he servido de ella como de base y de raíz a mis ojos. Ha sido el apoyo de la buena moral, de los verdaderos principios y buenas costumbres. Y sobre todo está la inquietud del hombre que necesita de esta parte maravillosa que el dogma le presenta. Y es mucho mejor que beba en aquella fuente que en la de Castillo Stroh, Mademoiselle Lenormand, o otro proclamador de la Buenaventura y demás dudantes. Habiéndole dicho a uno que no sería extraño que él mismo acabase por hacerse devoto, respondió a un concierto, era de convencimiento, que temía que no y que lo decía con sentimiento, pues sin duda era un grande consuelo. A pesar de esto, añadió el hombre, no debe asegurar nada por lo que respeta a los últimos instantes de su vida. Ciertamente estoy muy distante de ser ateo, pero no puedo creer todo lo que me han enseñado. Su pena de ser falso e hipócrita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!